Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la jornada estereográfica de esta ocasión. Presentaremos la experiencia argentina para enfrentar los legados de los crímenes de la exohumanidad a cargo del doctor Emilio Krenzel. Emilio Krenzel se desempeña como investigador en la CONICET, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. Además, es doctor por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, donde también se desempeña como docente de posgrado. Dentro de su trayectoria académica, podemos mencionar también su paso por la Universidad de Minnesota como docente de posgrado en el Institute for Advanced Studies, además de haber participado del Instituto Internacional Henry Unant y haber sido representante del Collège Universitaire Henry Unant de Ginebra en Suiza, entre otras instituciones. Dentro de sus publicaciones más importantes, se puede mencionar también la historia política del Nunca Más, la memoria de las desesperaciones en Argentina, publicada en el 2008, así como Memorias Enfrentadas, el voto abuso en Tucumán, publicada en el 2001, y The Struggles for Memory in Latin America, The Recent History of Political Violence, publicado junto a Eugenia Allier en el 2015. Dentro de su campo de investigación, el doctor Krenzel se dedica a lo que es la memoria social, la historia política y la justicia transicional. En esta ocasión, el doctor Krenzel nos presentará sus investigaciones y reflexiones en torno a lo que es el tema de derechos humanos y memoria de violencia política desde la experiencia argentina. Sin mayor preámbulo, le doy el paso al doctor Krenzel. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas historiográficas de la universidad, en las cuales tengo el gusto de participar. Bueno, quería compartir con ustedes algunas ideas acerca de la trayectoria que asumió la experiencia argentina en materia de tratamiento de los legados de los crímenes de desahumanidad cometidos por la dictadura militar que gobernó la argentina entre 1976 y 1983. Una investigadora norteamericana, Katrin Seeking, propuso que la Argentina se transformó de un estado paria por su violación sistemática de los derechos humanos en un paradigma, en un modelo a nivel internacional por la defensa y promoción de los derechos humanos. Destaco que es una investigadora norteamericana la que señaló esto, porque los argentinos tenemos una fama bien ganada, por cierto, de ser muy fanfarrones, muy creídos, entonces hablar que Argentina se transformó en un modelo y en un paradigma mundial, etc., parece ser alguna frase inventada por algún compatriota, no, no, no. La dijo una apolitóloga norteamericana. Y algo de cierto hay en esta frase que propuso Katrin Seeking. Argentina creó la primera comisión investigadora de la desaparición forzada de personas exitosa en el mundo, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, una comisión que se transformó en modelo para la creación de más de 30 comisiones a escala internacional que investigaron violaciones a los derechos humanos en diversos continentes. El juicio de las juntas militares, desarrollado en Argentina en 1985, dice Seeking, se transformó en una, abrió, dice, a nivel global, una cascada de justicia, es decir, una cascada de juicios por violaciones a los derechos humanos, y modificó, digamos, reintrodujo a la justicia penal como herramienta para procesar, para tramitar violaciones masivas a los derechos humanos, una herramienta que había sido prácticamente abandonada desde los juicios a los criminales nazis en Nuremberg y a los criminales japoneses en Tokio. Salvo algunos juicios desarrollados en Alemania contra industriales y contra médicos, y luego también en Grecia contra los coroneles que encabezaron la dictadura de ese país, la justicia penal prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial había sido abandonada como herramienta para tramitar estos pasados, y habían predominado, por el contrario, las amnistías, los perdones a los violadores de derechos humanos. También Argentina creó nuevas formas para identificar a los nietos apropiados, a los menores apropiados por las fuerzas represivas, sin contar para ello con la posibilidad de establecer lazos de parentesco con los padres, puesto que los padres fueron las víctimas, los desaparecidos, y contando en cambio con la posibilidad de establecerlo a partir de muestras de sangre de los abuelos, o a partir de lo que se llamó el índice de abuelidad. La Argentina también ha transformado los que habían sido lugares de cautiverio clandestino de los desaparecidos, generalmente ubicados en dependencias militares y policiales, en lugares de memoria, en sitios de memoria. Introdujo el estudio y la transmisión del pasado, no solamente a través de estos sitios, que son visitados por miles de escolares, de escuelas primarias y secundarias cada año, sino también a través de la introducción de los derechos humanos como materia obligatoria en la currícula de la escuela media, lo que se llama aquí escuela secundaria, los liceos, los estudios de liceo en otros países. Es decir, ha habido una... y ha desarrollado, digamos, tenemos aquí el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es el día del aniversario del golpe de Estado, los 24 de marzo, donde se conmemora y se recuerda a las víctimas. Es decir, el Estado argentino ha desenvuelto una batería de políticas públicas realmente significativas, prácticamente todas aquellas que las organizaciones del campo de la llamada justicia transicional, esto es, aquellos estudiosos y funcionarios especialistas que se dedican a pensar qué medidas pueden ser efectivas para tramitar la transición de las dictaduras a las democracias y de las guerras civiles a los procesos de paz. Prácticamente todas las recomendaciones, inclusive la reparación económica de las víctimas, la reparación simbólica a través de monumentos que las recuerdan, la justicia, a través de la justicia penal, el juicio de las juntas y los juicios que se desarrollan actualmente, políticas de verdad, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que investigó ese crimen y publicó el informe Nunca Más, que se volvió también paradigma de otros informes producidos por las comisiones que surgieron a nivel mundial para investigar crímenes masivos y sistemáticos de los derechos humanos y también para impulsar la memoria, como decía antes, a través de la transmisión, mediante los sitios de memoria, pero también mediante la escuela, ese poderoso instrumento para transmitir sentidos del pasado a las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿cómo explicar esta transformación de la que habla Sikin, de Estado paria por violación de los derechos humanos, a un Estado protagonista global, a un Estado que ha tenido una fuerte intervención en la expansión de la cultura de los derechos humanos y en la promoción de ciertas herramientas, como la Comisión de la Verdad, los juicios penales, o también en la elaboración de legislación a nivel internacional, la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, promovida por Argentina y Francia y aprobada por Naciones Unidas en 2006, son, digamos, otros indicadores que muestran este activo protagonismo argentino en el campo de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo explicar ese protagonismo? Teniendo en cuenta que, bueno, había sido un Estado paria, el Estado argentino, por la violación de esos derechos. Y la cultura política en la Argentina había estado marcada durante todo el siglo XX por sucesivos golpes militares, cada uno de ellos más cruento que el otro a medida que avanzaba el siglo, y más allá de los golpes militares. Los golpes militares como un indicador, como una evidencia de una cultura autoritaria. Una cultura autoritaria. En general, los golpes militares habían sido acompañados por un fuerte consenso de la sociedad civil a favor de que se produjeran, que revelaba este consenso, una débil presencia de la cultura democrática, del respeto de la otredad, del respeto de la diversidad de opiniones, del debate de ideas. Recién en el año 2019, cuando culminó el mandato Mauricio Macri, presidente neoliberal, el país asistió por primera vez en su historia política moderna, es decir, desde que se consagró el sufragio universal, a la sucesión de dos gobiernos de distintos signos que completaran su mandato. Es decir, hasta el 2019 habían completado mandato y habían entregado la banda presidencial solamente personas de un mismo signo político. El presidente Néstor Kirchner era su mujer, su mujer Cristina Fernández a sí misma cuando es reelecta, el presidente Perón en la década del 40 a sí mismo y es derrocado, con lo cual ahí se clausura la posibilidad de una sucesión de la posición política. Es decir, ¿cómo explicar este boom de los derechos humanos, esta presencia de los derechos humanos en la Argentina a partir de 1983? Bueno, yo propongo tres factores que explican esta presencia y voy a... ese es un artilugio, hablar de tres factores, aunque hubo muchas variables explicativas, muy útil para los sociólogos, también para los historiadores, para evitar definir cuál fue la variable causal o clave de este proceso. Pero voy a ser más valiente y no solamente voy a hablar de estos tres factores, sino voy a decir cuál de ellos, a mi juicio, fue el factor clave. El primer factor que propongo es la cultura transnacional de los derechos humanos. En los años 70, en paralelo a que se instalan las dictaduras de seguridad nacional en el cono sur, en Brasil, bueno, unos años antes, en 1964, se produce un golpe militar, en Uruguay, en junio del año 73, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, en Argentina el 24 de marzo de 1976, en paralelo, simultáneamente a que se van derrumbando los procesos democráticos del cono sur, podemos asistir o podemos registrar en el norte global, es decir, en los Estados Unidos, en Europa Occidental, una presencia creciente de la cultura de los derechos humanos. Catherine Seeking, quien estudia la cultura de los derechos humanos a escala global, y Ruth Teitel, quien ha estudiado la configuración del campo de estudios y de intervención de la justicia transicional, mencionan que en la década del 70 se produjo una nueva ola de expansión de esta cultura de los derechos humanos. La primera la podemos situar claramente en el momento de independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, en el último cuarto del siglo XVIII, en la segunda, en la que se sucede tras la Segunda Guerra Mundial y la configuración de toda una legislación de promoción y defensa de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48, y esta tercera, que señalan estas autoras, que se sucede al calor de otro actor, ya no de procesos revolucionarios, ni de un acuerdo interestatal que configura un nuevo sistema y un nuevo andamiaje jurídico internacional tras la Segunda Guerra Mundial, sino al calor del impulso de las redes transnacionales de derechos humanos, lo que uno llamaría las organizaciones no gubernamentales, que tienen por fin la promoción y defensa de los derechos humanos. Amnesty International se funda en 1961, Médicos Sin Fronteras en 1971, Human Rights Watch en 1978, y la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, que es fundada junto con la Declaración Americana de los Derechos Humanos, bueno, va a tener una importante intervención también en esa década. Es decir, por un lado, estas redes transnacionales, y por otro también la activación de organizaciones y dependencias regionales encargadas de velar y de proteger los derechos humanos. Pero sobre todo las redes. Estas redes se conforman a partir de un activismo diverso, de grupos que defendían los derechos civiles de las minorías afroamericanas, los derechos de las mujeres, que luchaban también contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, contra los regímenes coloniales en África y Asia, y de este diverso activismo se van a ir nutriendo organizaciones como Amnesty, que se fundan con la idea de que cualquier persona, más allá de sus ideas, ni por sus ideas, no puede ser perseguida en ningún lugar del mundo. Amnesty se propone realmente un objetivo universal, internacionalista, digamos, que busca a la vez, y a través de esa política, eludir el clima y las parcialidades de la Guerra Fría. Amnesty va a defender a los presos de conciencia tanto de gobiernos ubicados detrás de la cortina de hierro, esto es, para ustedes más jóvenes, los gobiernos que giraban en torno a la Unión Soviética disuelta en 1991, como también a las dictaduras alineadas con los Estados Unidos que se imponen en América Latina y en África. Y se va a encargar de subrayar este reclamo que trasciende la contienda de la Guerra Fría y que busca eludir a través de esta universalización del reclamo las acusaciones que de un lado y de otro hacen a Amnesty y a otras organizaciones de ser parciales y de ser en realidad máscaras o del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional, según sea el caso. Estas organizaciones, digo, van a buscar, van a realizar campañas internacionales por la vida y la integridad de personas que están detenidas, algunas con proceso, otras sin proceso, o que están desaparecidas, presentando sucintamente sus biografías, remarcando sus pertenencias ideológicas para mostrar que ellos defienden tanto a prisioneros de conciencia en Occidente y bajo los países gobernados o afines a la Unión Soviética, y van a solicitar a través de la búsqueda de empatía con la situación de estas personas el apoyo y la solidaridad internacional a través de campañas de denuncia. En ese marco, organizaciones como Amnesty no profundizaban y no detallaban en demasía la historia política del país donde se cometían las violaciones a los derechos humanos. En realidad se encargaban de empatizar las privaciones, las violaciones a esos derechos que estaba sufriendo la persona por la cual reclamaban, porque en realidad importaba poco para Amnesty bajo qué contexto histórico político se desarrollaban las violaciones, sino que lo que importaba era señalar para la organización que eran inadmisibles, sea cual fuera el contexto histórico y la orientación política del régimen que perpetraba esas orientaciones. ¿Por qué? Porque entendían que los derechos humanos tenían un carácter universal, que no importaba quién los violase y quién los sufría, qué ideas tenía quién los sufría, sino que lo que importaba era detener ese tipo de violaciones que se consideraban inadmisibles en cualquier caso. esta cultura de los derechos humanos se fue expandiendo a escala internacional en el periodo, contrario a lo que pasaba en el Cono Sur de América Latina, donde se violaban sistemáticamente esos derechos. Y esta cultura tenía, tuvo, digamos, una fuerte influencia en el Cono Sur en las organizaciones de derechos humanos locales. ¿Por qué? Porque transmitió un modo de hacer los formularios a través de los cuales estas organizaciones recogían las denuncias de familiares y de presos políticos y de sobrevivientes de la prisión clandestina, y a la vez también los formularios de denuncia en las solicitadas que estas organizaciones de derechos humanos presentaban, reclamando por la libertad o la vida de las personas que estaban presas o desaparecidas. Y esta cultura se encargaba de subrayar fundamentalmente los rasgos identitarios básicos de los perseguidos. Es decir, su edad, su sexo, su ocupación, su religión, su nacionalidad. Y soslayaba, excepto Amnesty, que se encargaba de incluir esa referencia explícitamente por esta voluntad de no quedar, no servir a la acusación de que estaba en realidad prestándole prestándose al juego de algunos de los bandos de la Guerra Fría, el resto de las organizaciones tendía a soslayar, a omitir las militancias políticas de desaparecidos y presos políticos. La influencia de estas organizaciones fue muy fuerte en América Latina. Algunas tenían lazos con organizaciones de derechos humanos católicas, el Servicio de Paz y Justicia para América Latina, por ejemplo, en el caso argentino el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Ahora bien, uno podría decir que, como dije, la influencia, la presencia de estas redes fue global, fue transnacional, incluyó y desarrollaron, digamos, actividades de denuncia respecto de, en común y en contacto con los exiliados latinoamericanos, principalmente en Europa, que tuvieron una influencia y un impacto y una actividad sobre todo del cono sur de América Latina y sobre todo América Latina en general, también sobre países centroamericanos donde autocracias vulneraban los derechos humanos, donde se producían guerras civiles. Entonces, este factor que considero importante no sería el factor determinante para explicar aquello que me propuse dilucidar, que es por qué Argentina se transformó de un Estado promotor a escala global de los derechos humanos. El segundo factor entonces que busco y trato de encontrar o que propongo para responder esa pregunta es el papel del Estado. Bueno, en Argentina es indudable que desde 1983 cuando vuelve la democracia el Estado y sucesivos gobiernos jugaron un papel decisivo en la promoción de los derechos humanos. El presidente Alfonsín que asume en el año 83 del partido de la Unión Cívica Radical un partido de centro liberal Alfonsín era de la izquierda de ese partido dispuso tres días después de asumir como presidente en el juiciamiento de las juntas militares las autoridades máximas de la dictadura militar. También cinco días después creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas la Conadep que desarrolló una investigación muy detallada de las desapariciones forzadas y publicó su informe Nunca Más como decía antes el informe Nunca Más y la Conadep se transformaron en modelos de las sucesivas comisiones que a nivel internacional se crearon para investigar procesos experiencias límite de violencias extremas. El juicio de las juntas como decía antes también tuvo un impacto no solamente local porque hizo saber que aún quienes habían sido los máximos detentores del poder del Estado las juntas militares se habían transgredido de la ley eran susceptibles de ser enjuiciadas y condenadas sino que como decía antes se transformó a escala internacional en un paradigma posible y transformó la justicia penal en una herramienta recurrente para procesar pasados de violencia y esto hay que decirlo fue esta decisión de juzgar a las juntas militares que estuvo la oposición en su momento del pensamiento politológico de la época el trabajo de O'Donnell Schnitter y Whitehead de transiciones de un gobierno autoritario del autoritarismo de la democracia era claro en marcar los riesgos que suponía enjuiciar a los violadores de derechos humanos para la democracia emergente es decir los autores estos autores clásicos de la transitología a nivel internacional van a poner el aviso van a poner sobre aviso a los funcionarios a los ejecutores de las políticas públicas del riesgo que corren las democracias en caso de emprender procesos de juiciamiento de violadores a los derechos humanos porque estos violadores hay que decirlo detentaban cuando asume el gobierno Alfonsín todavía mucho poder estaban al mando de las tropas de los cuarteles es decir tenían poder de fuego y de hecho se levantaron varias oportunidades para frenar los juicios que estaban en curso contra otros violadores de derechos humanos más allá de la jura bueno el estado también además de la coradepi el juicio promovió la creación del banco nacional de datos genéticos para identificar a menores desaparecidos apropiados por las fuerzas represivas para identificar restos de desaparecidos que el equipo argentino de antropología forense fue encontrando y para determinar la identidad de esos restos a través de una decisión estatal se incorporó en 1994 los derechos humanos los tratados internacionales de derechos humanos a la constitución nacional con una jerarquía superior a las leyes locales es decir en el ordenamiento legal argentino están primero los tratados internacionales de derechos humanos y luego están los artículos de la constitución nacional local lo cual sitúa a los derechos humanos a los tratados internacionales de derechos humanos con un estatus superior al de las leyes locales en el año 95 se decretó la enseñanza obligatoria en los derechos humanos se crearon los sitios de memoria y se promovió la creación en el calendario nacional del día de la memoria el 24 de marzo es decir el estado argentino a través de distintas administraciones hablamos del CONADEP y el juicio de las juntas promovidas por Alfonsín la creación de por ejemplo la comisión nacional del derecho a la identidad encargada de la búsqueda de los menores apropiados es creada bajo el gobierno de Menem del presidente Menem en 1993 en el año 94 también bajo esa presidencia se reforma la constitución y se incorporan estos derechos que les mencionaba en derechos internacionales y tratados internacionales de derechos humanos la ley federal de educación en el año 95 también bajo el mandato de Menem promueve y establece la enseñanza obligatoria de los derechos humanos en las escuelas secundarias y los sitios de memoria se crean a partir de la administración de Néstor Kirchner en 2003 es decir la transformación de muchos lugares donde estuvieron cautivos los desaparecidos en sitios memoriales la creación del calendario la fecha de memoria en el calendario nacional también ocurre bajo la administración Kirchner y se promueve a nivel internacional en 2006 en consonancia con Francia la convención internacional sobre la desaparición de personas uno diría que durante distintas administraciones el Estado tuvo una activa política de promoción de los derechos humanos que se fueron convirtiendo sobre todo en los últimos años en lo que podríamos llamar una política de Estado es decir una política que se sostiene más allá de los cambios políticos en la dirección del Estado ahora bien esta es una verdad general que tiene su particularidad y sus salvedades el Estado también además de promover la verdad a través de la CONADEP la justicia mediante el juicio de las juntas o los juicios que se desarrollan actualmente contra perpetradores de derechos humanos y la memoria a través de la creación de sitios y del sistema escolar también promovió la impunidad la injusticia la clausuró la política de verdad de elaboración de la verdad y también fue contrario a la política de memoria del pasado a partir de promover en cambio la reconciliación y el olvido como políticas de Estado y eso también ocurrió a través de distintas administraciones durante el gobierno de Alfonsín se sancionó la ley de obediencia debida y de punto final la de punto final decía que bueno que había 60 días nada más para que los familiares presentaran o aquellos que querían presentaran demandas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y luego de esos 60 días causa que no se presentaba causa que iba a ser dejada sin efecto y esta ley se sancionó en verano cuando 30 de esos 60 días ocurrían bajo las ferias judiciales y cuando los juzgados están cerrados con lo cual en realidad daba 20 días hábiles para presentar causas pese a eso los organismos de derechos humanos lograron presentar 400 causas y esa ley no fue suficiente para frenar los juicios Alfonsín estaba interesado en detener los juicios porque los juicios a los oficiales medios promovían un estado de inquietud y de rebelión en las fuerzas armadas que podían hacer peligrar la democracia y entonces dado que se produjo un alzamiento militar en la semana santa de 1987 Alfonsín el parlamento votó una ley de obediencia debida que consideraba que todo acto cometido por los subalternos había sido en función de la obediencia a órdenes superiores y que no podía y contra toda prueba en contrario se iba a considerar que esas órdenes habían sido legales entonces por eso no podían ser juzgados aquellos que habían obedecido órdenes que se consideraba contra toda prueba en contrario es decir que se clausuraba la posibilidad de demostrar de que esas órdenes eran órdenes ilegales presentar causas contra quienes habían cometido esas acciones ilegales Menem el gobierno siguiente decretó los indultos a las juntas militares con lo cual liberó a los miembros de las juntas que estaban presos desde el año 85 luego del juicio de las juntas y promovió una activa política de pacificación y de olvido a través por ejemplo de intentar destruir lo que es la escuela de mecánica de la armada uno de los principales centros clandestinos de detención y convertir allí ese predio en un monumento a la pacificación nacional eso no lo logró porque el movimiento de derechos humanos frenó esa iniciativa y también Menem en declaraciones públicas agradeció a las fuerzas armadas por haber ganado la guerra contra la subversión bueno entonces podemos decir que si bien el estado fue un actor decisivo en la promoción de los derechos humanos no explica por estas políticas de impunidad por ejemplo la obediencia de vida se sancionó en el año 87 y hasta el 2005 que fue declarada inconstitucional 17 años 18 años bueno se vivió un periodo de impunidad donde nadie pudo ser llevado a juicio porque regía la ley de obediencia de vida entonces el estado también no solamente promovía la memoria de la verdad y la justicia sino por el contrario promovió políticas de impunidad y olvido el tercer actor que propongo entonces para tratar de explicar y que creo que ha sido el actor clave en este proceso de creación de una cultura de los derechos humanos en el país y que posicionó a Argentina a nivel internacional en la materia ha sido el movimiento de derechos humanos el movimiento de derechos humanos es un movimiento local es muy heterogéneo está compuesto por familiares de las víctimas las madres de plazo de mayo que ustedes seguramente conocen las abuelas de plazo de mayo que buscan a los nietos apropiados familiares de desaparecidos pero también por grupos católicos nivelacionistas como el servicio de paz y justicia del movimiento comunico por los derechos humanos por otras organizaciones compuestas por integrantes de partidos políticos como la asamblea permanente por los derechos humanos este movimiento heterogéneo en realidad muy pocas veces actuó en conjunto salvo contra la dictadura reclamando por la democracia por la vida y la libertad de las personas perseguidas pero también lo hizo a través de diversas estrategias muy heterogéneas las madres como ustedes saben fundamentalmente a través de rondas y movilizaciones callejeras la ronda frente a la casa rosada la sede del gobierno argentino cada jueves a la tarde la asamblea permanente por los derechos humanos a través de la reunión de testimonios o el centro de estudios legales y sociales el CENS un grupo de abogados encargado de presentar causas y de acumular pruebas para eventuales juicios aún durante la dictadura hubo diversas estrategias dentro de este heterogéneo movimiento que solo coincidía en su rechazo a las políticas de impunidad y olvido de la dictadura y a enfrentar las violaciones y las persecuciones que ella cometía pero además tuvo una amplia y una fuerte relación con las redes transnacionales de derechos humanos no solamente incorporando la cultura que exportaban estas redes transnacionales para formular recabar información a través de formularios o presentar denuncias sino también a través de la colaboración activa la asamblea permanente por los derechos humanos entregó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA en el año 79 cuando esta visitó el país para investigar las violaciones que se cometían aquí copia de los 5.500 testimonios que había recogido en esos años ya de la dictadura y tuvo luego de la dictadura estas organizaciones de derechos humanos tuvieron una fuerte relación con el Estado es imposible comprender el éxito de la CONADEF yo lo explico en mi libro sobre la historia política de nunca más sin atender a la colaboración que prestó a esta comisión estatal en el movimiento de derechos humanos buena parte de sus cuadros dirigentes de sus técnicos de sus militantes participaron tanto en la dirección en la construcción de la CONADEF como en la conducciones provinciales estatales en el interior de la Argentina que creó la CONADEF para recoger allí testimonios como así también como parte del personal que trabajaba concretamente en la recepción de las denuncias en las inspecciones que hacía la CONADEF a los centros clandestinos denunciados a los lugares denunciados como centros clandestinos de detención y el movimiento de derechos humanos participó activamente incluso en la redacción del informe nunca más la CONADEF lo participó de esa actividad y también de la difusión televisiva de los avances de la investigación de la CONADEF que tuvo un gran impacto público fue visto por más de casi dos millones de personas vinieron a ese programa donde la CONADEF anticipó los resultados de su investigación y donde participó el movimiento de derechos humanos también el movimiento de derechos humanos participó de la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad durante el gobierno de Menem y a la vez fue trabando alianzas con distintas estados municipales y provinciales para la creación de sitios de memoria museos y archivos de la memoria en el interior este movimiento a la vez tuvo una gran capacidad de establecer alianzas con actores de la sociedad civil no solo con el Estado fue clave la alianza que trabó con las nuevas generaciones en el vigésimo aniversario del golpe de Estado en el año 96 el movimiento de derechos humanos cambió su política de actos y movilizaciones públicas e incorporó a distintas bandas de música que participaron de las actividades conmemorativas bandas que justamente interpelaban a un público joven a una nueva generación que no estaba quizás comprometida con la lucha por los derechos humanos desde un punto de vista político y ideológico y que a través de la música y a través de otras expresiones artísticas se fue acercando al movimiento de derechos humanos ese acercamiento a las nuevas generaciones se reprodujo respecto de los artistas de los intelectuales a partir de estos lazos se crearon iniciativas como Teatro por la Identidad como una serie de un festival de teatro promovido por actores algunos de ellos conocidos centrado en temática de derechos humanos y fundamentalmente en el tema de la apropiación de los menores por parte de las fuerzas represivas por eso esto de la identidad la búsqueda de recuperar la identidad de aquellos menores que han sido apropiados por las fuerzas represivas esta idea de Teatro por la Identidad se reprodujo respecto a otras expresiones artísticas se creó música por la identidad plástica danza por la identidad es decir se fue multiplicando en otros campos de la actividad artística evidenciando la capacidad de expansión del movimiento de derechos humanos y de alianza con estos sectores del campo de la cultura y la intelectualidad y en relación también al movimiento universitario y académico se crearon por iniciativa conjunta del movimiento de derechos humanos y de determinadas conducciones universitarias cátedras de derechos humanos cátedras libres es decir no integradas a la currícula pero sí en el marco de la oferta universitaria sobre derechos humanos impartidas por figuras salientes del movimiento como por ejemplo el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel a partir de cátedras integradas por él pero también por académicos y profesores universitarios de ese modo se fue y a través también de charlas dictadas por miembros del movimiento de derechos humanos en las universidades en las escuelas secundarias se fue multiplicando la presencia de este movimiento y esta cultura de los derechos humanos en la sociedad civil es decir para ir cerrando el movimiento de derechos humanos fue el único de estos tres actores que yo presenté para explicar la expansión de la cultura de los derechos humanos digo el único actor que desde la dictadura militar sostuvo siempre la cultura de los derechos humanos y la sostuvo bueno en el contexto de la persecución dictatorial pero también en esos 18 años prácticamente que discurrieron que atravesaron el periodo que fue de las leyes de impunidad hasta la reanudación de los juicios cuando estas leyes se declararon inconstitucionales es decir fue el Estado tuvo sus vaivenes fue un gran promotor en determinados momentos pero también promotor de políticas en contrario de impunidad y de olvido y las organizaciones transnacionales cumplieron sin duda un papel en la creación de esta cultura y en la promoción de esta cultura pero uno diría que para explicar la singularidad de la Argentina no bastan puesto que su influencia y su papel fue igual de notable en otros países de la región lo distintivo quizás de la Argentina fue esta presencia de un movimiento heterogéneo sumamente tenaz creativo como fue el movimiento de derechos humanos que tuvo la habilidad hay que decirlo de aliarse con distintos actores con las redes transnacionales durante la dictadura militar las redes transnacionales de derechos humanos con distintas conducciones del Estado Alfonsín y los Néstor y Cristina Kirchner fundamentalmente que tenían una una política favorable a la investigación a la enjuiciamiento a la memoria de las violaciones a los derechos humanos y también con grupos y sectores de la sociedad civil los jóvenes las nuevas generaciones el movimiento cultural el movimiento universitario que sin duda tienen una gran influencia en la reproducción ampliada de ideas de sentidos comunes bueno yo dejaría por aquí les agradezco de nuevo la invitación y quedo atento a sus preguntas y comentarios gracias doctor Krenzel por la ponencia bueno ahora empezaremos con la ronda de preguntas está bien si le doy dos preguntas en un bloque la primera pregunta sería ¿cuál fue el prototipo de víctima durante el periodo de dictadura militar en Argentina de 1936 a 1983 por ejemplo en el Perú durante la época del terrorismo las principales víctimas fueron la población quechua hablante del departamento de Ayacucho en este sentido se puede establecer un denominador común para la experiencia argentina se redactó al final del proceso algún documento de investigación sobre las violaciones de derechos humanos como la comisión de la verdad y la reconciliación en el Perú y la segunda sería ¿cuál fue el papel del clero militar en la creación del discurso y las políticas de reconciliación nacional? ¿en qué manera implementaron los reclamos por derechos humanos? la segunda no entendí el clero militar sí decía ¿cuál fue el papel del clero militar en la creación del discurso y las políticas de reconciliación nacional? del clero militar Iglesias bueno el prototipo de víctima de violaciones a los derechos humanos en Argentina es muy diferente al del Perú la comisión nacional sobre desaparición de personas registró que un 30% de los desaparecidos eran obreros y un 21% empleados y un porcentaje similar estudiantes universitarios y secundarios es decir el perfil de la víctima en Argentina es urbano trabajadores estudiantes trabajadores y todos ellos militantes políticos y sociales militantes de organizaciones de la izquierda armada y no armada radicalizada marxista y también peronista esta y bueno y fundamentalmente jóvenes un 70% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años es decir uno podría decir joven urbano obrero y de clase media un perfil y militante político y social un perfil diferente al que señalaba que atraviesa digamos a las víctimas del conflicto armado interno en Perú en relación al ahora bien se puede encontrar en la estas referencias en el informe nunca más una cuestión bien interesante es que carecemos de investigaciones académicas sobre el perfil de las víctimas de en este caso de la desaparición forzada y digo el informe nunca más tiene bastantes defectos en la clasificación social de las víctimas porque incluye un grupo obreros otros empleados pero también incluye un grupo abogados y otro grupo profesionales entonces una persona que es abogada es profesional y puede ser también empleado empleado de un buffet de abogados de bueno no sé de una empresa que contrata un abogado para que defienda o de un sindicato que contrata un abogado es decir los tips la clasificación que está en Venezuela con ADEP social no respeta los criterios que cualquier clasificación debe tener que es la heterogeneidad entre los grupos que la componen y la homogeneidad hacia adentro de cada grupo una persona no puede caer en distintos grupos en una clasificación porque si no esa clasificación no está clasificando exhaustivamente ahora y también tiene un déficit del informe de la comunidad de la comunidad que no presenta las identidades políticas de los desaparecidos entonces se construyó una imagen y una representación de las víctimas como las llamadas víctimas inocentes es decir víctimas ajenas a cualquier compromiso político no porque quienes tuvieran compromiso político fueran culpables porque estas personas fueron en realidad los desaparecidos secuestrados mantenidos cautivos sin que el Estado reconociese su cautiverio torturadas asesinadas sin que el Estado reconozca ningún tipo de responsabilidad de lo que pasó es decir ni inocentes ni culpables merecían ese destino sin embargo la CONADEP fue muy activa en la creación de esta representación de inocencia por la generidad supuesta de los desaparecidos con la política inclusive con la actividad armada con la guerrilla representación que empezó a cambiar solamente en los últimos años cuando empezaron a aparecer biografías que daban cuenta de los compromisos políticos de tal o cual desaparecidos pero de nuevo carecemos de una investigación académica que presente con rigor una clasificación social en este caso de los desaparecidos y también de los compromisos políticos en relación a la iglesia y a las fuerzas armadas fueron los actores que más activamente promovieron la idea de la reconciliación de la iglesia con la idea de que dejar atrás el pasado iba a permitir a la sociedad argentina vivir en paz en armonía reencontrarse y bueno la dictadura militar dictó antes de retirarse una llamada ley de pacificación nacional que era una ley de amnistía aquí también fue importante el papel de Alfonsín Alfonsín señaló contrario a la política que habían tenido anteriores gobiernos democráticos respecto de normativa creada por las dictaduras militares que iba a derogar la ley de amnistía cuando asumiera y el argumento de los asesores políticos de Alfonsín fue que era una ley insalvablemente nula porque estaba siendo creada por los propios beneficiarios de la ley la dictadura militar creaba una ley que consideraba extinguidas la posibilidad de las causas judiciales por la lucha antisubversiva por la cual se protegía a sí misma y a los cuadros a los integrantes de las fuerzas armadas de cualquier tipo de sanción penal o de investigación entonces los asesores de Alfonsín dijeron que se iba a derogar y así fue apenas asumió Alfonsín mandó un proyecto para derogarla al parlamento y fue derogada la ley con lo cual se instaló un principio de nulidad de la legislación creada por regímenes de facto bueno frente a la derogación de la ley de la amnistía permitió el inicio en el juiciamiento de las juntas y de otros integrantes de las fuerzas armadas y durante todo ese periodo hasta el inducto que dictamina en el año 90 sectores de la iglesia la iglesia católica como institución y por supuesto las fuerzas armadas reclamaban el fin de los juicios que entendían como una política de venganza de la subversión y el terrorismo que había sido derrotado en la guerra que había padecido el país pedían el fin de los juicios y bueno pacificar a la Argentina y reconciliar a sus hermanos a partir de detener cualquier tipo de acción de enjuiciamiento bueno luego de que fueron indultadas las fuerzas de las juntas militares se entró lo que se llama o se ha llamado aquí una etapa de silencio de la memoria porque el movimiento de derechos humanos se encontraba que no tenía objetivo porque los juicios habían sido sus objetivos central antes y ante los indultos dictados por Menem parecía que ya no iba a haber posibilidad de enjuiciamiento y las fuerzas armadas se llamaron a silencio porque habían logrado su objetivo la libertad de las juntas también hay que decir que este silencio se construyó a partir de una gran crisis económica y de inflación mediante que desplazó del centro de la discusión política el tema del pasado y ubicó a la crisis económica las políticas de libre mercado y de privatizaciones impulsadas por Menem en el centro de la escena y a cambios globales el fin de la guerra fría regionales la constitución del Mercosur y el fin de las hipótesis de guerra de Argentina con Brasil y Chile producto de acuerdos limítrofes y de acuerdos comerciales como el Mercosur fin de la ruptura de relaciones diplomáticas con Inglaterra en el año 92 después de 10 años de la guerra de Malvinas se reanudan las relaciones diplomáticas con Inglaterra y reducción del presupuesto militar promovida por Menem en el marco de la reducción del presupuesto estatal y de las políticas de ajuste económico entonces todo eso desplazó al ejército de las fuerzas armadas como actor político factores políticos internacionales regionales y locales y económicos la desplazaron también del centro de la escena por supuesto hoy sigue habiendo sectores familiares de militares sobre todo y algunos sectores dentro de las fuerzas armadas que rechazan los juicios que consideran presos políticos a los militares presos por violación de derechos humanos que reclaman su libertad etcétera pero son un sector minoritario de la sociedad gracias doctor por la respuesta voy a darle el pase al profesor Jesús Cosa Malón que quiere intervenir por favor gracias Emilio por tu charla tu conferencia acerca de este tema yo tengo dos preguntas más o menos son parecidas pero creo que inciden en grupos diferentes dentro de lo que tú has contado como es conocido hay todo un proceso político natural detrás de todas estas reivindicaciones que incluyen por ejemplo los gobiernos peronistas sin embargo como tú conoces muy bien mucho mejor que todos acá ¿no es cierto? el peronismo fue parte del problema de la violencia el peronismo comienza el proceso de violencia junto con otros actores a partir de la triple A y todo este proceso de derechización del peronismo a partir de la llegada del retorno del peronismo al poder entonces quería saber también eso cómo al interior del peronismo se procesa esa situación porque tiene un papel ambiguo por un lado han sido copartícipes de la violencia claramente y por otro lado han sido los que después han intentado reivindicar la lucha por derechos humanos y reposicionarse ese es un punto que me parece importante porque yo sé que definía el peronismo siempre su problema pero cómo desde dentro ocurrió eso y el segundo es parecido porque creo que también la clase media argentina jugó un papel similar porque la clase media argentina durante el periodo previo al golpe durante la etapa del radicalismo político de la violencia no todos obviamente porque acá no hay una homogeneidad pero una buena parte del sector de clase media rechazó la violencia de la violencia se consideraba pacifista el discurso este de la unidad y claramente apoyó el golpe una parte de la clase media argentina vio el golpe como con alivio pensando que iba a ser como otros golpes de restauración de la democracia a corto plazo y posteriormente la clase media se convierte también en enemiga de todo este proceso de violencia y lucha a favor de los derechos humanos normalmente un giro muy similar al que tiene el peronismo pero claro desde otra dimensión entonces querías conocer un poco tu reflexión a partir de esas dos dos situaciones ambiguas en el mismo tiempo ¿no es cierto? de grupos que habían apoyado el golpe o que habían contribuyo para la violencia en el caso del peronismo y que después se colocan al otro lado sí bueno son muy interesantes las preguntas el comprender el peronismo es todo un desafío y es cierto y ha tenido distintas conducciones con distintas orientaciones políticas el desafío es entender cómo conviven dentro de ese movimiento partido expresiones muy disímiles como bien señalaste las desapariciones el estado de sitio la violencia paraestatal con apoyo estatal comenzó antes del golpe militar los gobiernos bueno de Perón y fundamentalmente de su víbuda María Estela Martínez empezaron a tornar a las desapariciones regulares el 10% de los desaparecidos fue desaparecido durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón es decir que ya se habían convertido en una práctica regular no sistemática a escala nacional como luego del golpe pero ya de importancia y esa conducción fue claramente una conducción del estado represiva luego de la dictadura en el año 83 el candidato del peronismo Ítalo Luder quien había sido presidente provisional en unos meses que María Estela Martínez de Perón había estado con licencia él había también firmado decretos que redoblaban la autorización a las fuerzas armadas para intervenir en la lucha antisubversiva era el candidato presidente que confrontó con el FUNCID y Luder había dicho ante la sanción de la ley de amnistía que él estaba en contra de la ley pero que los efectos de la ley de amnistía dictada por las fuerzas armadas por la dictadura iban a ser irreversibles es decir iba a dar por válida esa amnistía prolongando reproduciendo esta tradición de los gobiernos civiles de validar la normativa gestada bajo dictaduras militares con lo cual si Luder hubiera ganado no hubiera habido juicios luego de que Alfonsín asume y que empieza el juicio y que se crea la CONADEP el peronismo asumió una posición bueno hubo una renovación de la dirección del peronismo dentro de lo que se llamó la renovación peronista entre quienes estaba Carlos Menem que empezó a reclamar una comisión parlamentaria de investigación como hacían los organismos de derechos humanos y a reclamar el juicio y el castigo a todos los culpables y a ponerse en contra de las leyes de impunidad de Alfonsín es decir se asumió como prácticamente los mismos reclamos que tenía el movimiento de derechos humanos luego triunfa Menem en las elecciones y libera a las juntas militares bueno y llega el momento en que asume Kirchner que es un momento donde hay una pérdida grande de legitimidad de la clase política una presión internacional porque ser extraditados una serie de militares acusados de violaciones de los derechos humanos y Kirchner decide promover la derogación de las leyes de obediencia debida que impedían los juicios en el Congreso es decir que la posición del peronismo ha sido claramente ambigua y esa ambigüedad tiene que ver con esa heterogeneidad política con cierta capacidad de olfato y oportunismo político propio de la tradición peronista y bueno se ha movido en esa arena que ha promovido todas las políticas que uno puede imaginar la represiva el olvido y la reconciliación y también la memoria y la verdad y la justicia es decir por supuesto no sin intenciones al interior de ese movimiento y en relación a las clases medias tal cual lo decís fue un actor que sostuvo y promovió el sentido común golpista antes del 76 que rechazaba toda forma de violencia que pensó que la dictadura iba a recuperar para el Estado el monopolio del uso de la violencia iba a pacificar iba a terminar con ese clima de violencia que se vivía antes del golpe de Estado creo que la opción del FONSIM que enarbolaba la bandera de la justicia pero también la idea de que toda forma de violencia iba a ser condenada y no solamente promovió por ello el juicio de la Junta sino también enjuició las cúpulas de la guerrilla satisfacía este viejo anhelo de clase media de poner fin a la violencia ahora no mediante una dictadura pero sí a través de la justicia y la ley y también situaba al conjunto de la sociedad argentina como inocente frente al ejercicio de la violencia los responsables eran estas cúpulas de la guerrilla y estas juntas militares y el resto de la sociedad bueno podía descansar tranquila que ahí se hallaba acabar el enjuiciamiento del pasado el enjuiciamiento de las responsabilidades en la violencia entonces de algún modo exculpó esa política de juzgamiento también uno puede decir bueno es muy difícil establecer una política de juzgamiento que empiece por ejemplo a incluir a Luder que era el candidato del peronismo del 83 sentarlo a juicio porque él promovió decretos que autorizaron la intervención militar en la lucha antisubversiva a María Estela Martínez de Perón que era la presidenta del peronismo en el año 83 a los dirigentes sindicales que habían participado de las 3A de la Alianza Anticomunista Argentina que hacía atentados contra dirigentes de izquierda antes del golpe porque esos dirigentes seguían siendo burócrates sindicales seguían siendo los conductores de los sindicatos principales del país entonces extender la política de enjuiciamiento en el 83 era muy complejo porque hubiera debilitado el apoyo social a los juicios concentrarlo en las cúpulas de la guerrilla y de las fuerzas armadas permitía al conjunto de la sociedad decir somos los democráticos somos inocentes respecto al proceso de violencia aquí están los responsables y aquí está la vía para pacificar el país entonces creo que la clase media encontró en esa política y en la propuesta de la ley y de la justicia un lugar cómodo y afable para encontrarse representado gracias doctor por las respuestas bueno voy a leer otras dos preguntas más la primera sería cómo participa el estado argentino en la formación de comunidades de culto en torno a monumentos que reivindican el legado de los derechos humanos los países latinoamericanos tienen una larga tradición de construcción de figuras heroicas en torno a monumentos a través de un lazo entre los símbolos materiales y otros de carácter conmemorativo como las fechas patrias cómo entender la preexistencia de estos procesos en consonancia con la consolidación del movimiento de los derechos humanos y la segunda sería si bien Argentina es conocida por su persecución a líderes militares ¿por qué el rol civil en la dictadura argentina resulta más entre comillas muda considerando que era un régimen cívico militar? Bueno muy interesantes también estas dos preguntas el estado participa activamente en la creación de los lugares de memoria los sitios bueno financiando los financiando a funcionarios y a y a personal que trabaja en estos sitios remodelándolos e interviniéndolos para que a través de los carteles explicativos de la puesta en de los de la transformación de estos lugares en sitios de memoria con todo lo que se implica a nivel presupuestario y también a nivel de la conducción de los sitios los sitios tienen conducciones que son en la mayoría de los casos compuestas tanto por funcionarios del estado como por miembros del movimiento de derechos humanos y hay un financiamiento estatal a los sitios de memoria y hay también una iniciativa estatal de construir por ejemplo más allá de sitios monumentos como el monumento a las víctimas del terrorismo de estado que está situado en el parque de la memoria a orillas del río de la plata que bueno el río de la plata sí fue un lugar vinculado a la represión porque allí se arrojaron cuerpos de los desaparecidos aún vivos pero en realidad el parque y el monumento no están situados en un lugar que fue escenario del terrorismo de estado y bueno eso requirió de una conformación de la comisión pro monumento que bueno definió las características del monumento del parque de la memoria que llamó concurso público para incluir las obras escultóricas que integran el parque que creó una sala de actividades culturales y que por supuesto también interviene en la financiación del espacio es decir que en distintos lugares del país en estado nacional también estados municipales colaboraron con presupuestos funcionarios y logística a la creación de estos sitios hay otras iniciativas que tienen que ver con que fueron impulsadas exclusivamente por la sociedad civil por ejemplo las baldosas en el movimiento de barrios por la memoria vecinos de barrios de buenos aires por la memoria fueron colocando baldosas al estilo de las que también podemos encontrar en berlín que recuerdan a las víctimas del nazismo baldosas que señalan que marcan el lugar donde vivió o donde fue secuestrada determinada persona figura el nombre de la persona el día de secuestro y en una leyenda a favor de la memoria la verdad y la justicia es decir conviven iniciativas estatales con iniciativas de la sociedad civil y las grandes iniciativas en los sitios reconocen esta alianza que yo mencionaba antes entre el estado y grupos de la sociedad civil es decir específicamente el movimiento de derechos humanos en relación a las responsabilidades civiles bueno es muy buena la pregunta solo en los últimos años empezaron a ser investigadas responsabilidades empresarias en las desapariciones hace poco han sido condenados dos gerentes de la empresa de automotores Ford Ford Motors que tuvieron responsabilidad en la desaparición de un grupo de obreros delegados sindicales de la empresa en la empresa Ford en una de sus sedes en las afueras de Buenos Aires funcionó dentro de la planta un centro clandestino de detención torturaron allí a estos trabajadores que fueron secuestrados los gerentes señalaron entregaron a las fuerzas militares listas de activistas sindicales y colaboraron de hecho bueno tuvieron una responsabilidad central en la represión y aquí se ha discutido el tema de la responsabilidad porque más allá de la figura tradicional de complicidad es decir se ha propuesto una responsabilidad que los empresarios estos empresarios no fueron meros cómplices sino que fueron responsables partícipes centrales de la represión contra los trabajadores pero ahí ahora se reinició una causa contra el dueño de un ingenio en el norte del país en la frontera con Bolivia el ingenio Ledesma el dueño es Blackier Carlos Blackier que se había iniciado fue suspendida y fue demorada es decir en los juicios contra empresarios responsables bueno las empresas y los empresarios por su poder económico tienen una gran capacidad de bloquear de demorar de postergar Blackier ya tiene 91 años ahora interpuso un recurso para que durante las ferias judiciales es decir las semanas de vacaciones de invierno de la actividad judicial no puede avanzar el proceso o no sé en qué instancia se buscan por todos los medios demorar postergar alargar y bloquear las demandas que son demandas en muchos casos como el de la FOR que comenzaron a forjarse durante la dictadura militar hace 45 años es decir en algunos casos la muerte natural deja en la impunidad estos estos críteres y bueno que en el caso de miembros de la iglesia que participaron también son escasos aquellos que fueron llevados a juicio y no hay ningún político ningún político en algunas causas más recientes se ha pedido que se llame a dar declaración a tomar declaración a partir declaración a María Estela Martínez de Perón pero nunca fue convocada a porque son casos de desaparición anteriores al golpe y nunca fue convocada a un estrado judicial María Estela Martínez de Perón que está en España y que tiene más de 90 años pero que es un actor es una actora digamos una actriz clave en el proceso de violaciones a los derechos humanos antes de la dictadura militar evidentemente la corporación política la corporación económica y religiosa conservan un poder de veto a este tipo de de investigación gracias bueno unas dos preguntas más con la progresiva liberación de documentos de la inteligencia norteamericana ¿cómo se han podido reevaluar las cifras y casos de las víctimas de la dictadura militar? asimismo ¿se ha podido reconsiderar la injerencia de otros gobiernos durante este periodo? y la segunda sería ¿qué impacto político ha tenido esta lucha por la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en configurar una agenda política argentina actual expresada en los idearios de los grupos y frentes políticos y en las diversas campañas electorales? bueno el tema de los documentos desclasificados han permitido conocer qué información circulaba en las distintas agencias y dependencias de los Estados Unidos cuando ocurría la violación masiva y sistemática de derechos humanos hay documentos de cables de la embajada local al departamento de estado que hablan de 22.000 desaparecidos para el año 78 sin embargo bueno el tema de las cifras como ustedes deben saber por el caso de Perú es materia de discusión por un lado porque aquellos que defienden la comisión de las violaciones a los derechos humanos tienden a negarlas o a relativizar el número para descalificar la envergadura de las denuncias y descalificar a los denunciantes por otro lado porque en el caso de la dictadura argentina el crimen particular la desaparición de personas que fue uno de los crímenes más emblemáticos dentro del arco de persecuciones desenvueltas por la dictadura fue un crimen clandestino que dificulta establecer el número de las víctimas y ahí conviven distintos registros registros estatales registros de la cifra emblemática de 30.000 desaparecidos levantada por el movimiento de derechos humanos y registros de las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura y luego yo ahí tengo mi hipótesis que no creo que la cifra de 30.000 desaparecidos refleje la cantidad de personas que continúan en la condición de desaparecidos sin embargo es una cifra que puede dar cuenta de la cantidad de personas que durante la dictadura militar estuvieron en condición de desaparecidas es decir una porción continúa en condición de desaparecida otra porción fue liberada por los propios captores durante la dictadura de los centros clandestinos buena parte de los 12.000 presos políticos pasaron en algún momento antes de ser legalizados como tales por cautiverio clandestino es decir estuvieron desaparecidos y siempre hay que saber hay un subregistro estatal en cualquier caso de registro de delitos sabemos que hay mucho más robos de los que el estado registra más violaciones que los que el estado registra y bueno no es una excepción la desaparición forzada que hay muchos más casos que nunca fueron denunciados personas que estuvieron por pocos días una semana cautivas de manera ilegal clandestina y que no denunciaron porque bueno no reconocieron a nadie por temor a ser perseguidos nuevamente porque no reconocieron a ningún perpetrador porque no reconocieron tampoco a ningún otro cautivo porque no supieron dónde estuvieron y porque inclusive cuando hubo reparaciones económicas por ser escasos los días que estuvieron cautivos no tenía no alentaba no les alentaba a denunciar y a exigir una reparación porque los días que habían estado en esa condición habían sido muy pocos entonces más bueno situaciones en el campo de sectores populares vulnerables que este ajenos a la idea o al saber o al conocimiento de la posibilidad misma de denunciar o de cómo formular una denuncia o ante quién sobre la injerencia de otros estados bueno ahora pronto va a salir bueno ya ha salido publicado en español el libro de John Dinges por Santiago de Chile sobre la operación Cóndor y está por salir en inglés a través de Yale University Press el libro de Francesca Leza sobre los juicios desarrollados en Argentina pero también en Italia y en Chile sobre los responsables de la operación Cóndor y esta nueva bibliografía pone bueno en primer plano no solamente el tema de la injerencia norteamericana en América Latina en esa época sino también la coordinación represiva a nivel regional entre las dictaduras de la región al parecer el Plan Cóndor fue una iniciativa de la dictadura de Pinochet es decir no fue una iniciativa directamente proveniente de los Estados Unidos o de la CIA o del Pentágono sino de la dictadura chilena y nos habla también de cierta autonomía y cierta capacidad creativa de estas dictaduras de forjar sus propias herramientas represivas en ese periodo entonces bueno esto de la injerencia es indudable pero a la vez también no debe hacernos perder de vista esta capacidad creativa y de relativa por supuesto relativa autonomía en la creación de instrumentos represivos por parte de estas dictaduras Gracias doctor para finalizar unas últimas dos preguntas la primera sería una pregunta acerca de los militares juzgados y condenados apelando sus casos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos como Guillermo Suárez Mazón ¿en qué medida podríamos decir que el contexto político social latinoamericano de los últimos 10 a 15 años influye en este tipo de iniciativas? y la segunda sería en las protestas de noviembre del año pasado en Perú se podía observar que a través de pancartas muchos manifestantes que no vivieron el tiempo de violencia expresaban diferentes frases que rememoraron el legado de los derechos humanos en el Perú contemporáneo por ejemplo la imagen de los desaparecidos y los abusos sexuales ¿ha ocurrido algo similar en la Argentina recientemente? Bueno empiezo por esta última sí y porque también trato de responder una cuestión que me quedó pendiente del bloque anterior de las preguntas sí la cuestión de los derechos humanos está presente en la agenda política en la agenda cultural y hay una permanente diálogo entre el pasado y el presente este es un pasado de aquellos que se han dicho que no pasan es decir que tienen una presencia un pasado presente en la vida cultural en la vida política en los escenarios electorales donde vuelve a situarse como un elemento de confrontación la cuestión de los derechos humanos recurrentemente y sí a veces esto produce significa o trasluce o transmite un saludable ejercicio de la memoria en otros casos hay una dificultad por diferenciar el presente del pasado y se postula la existencia de una nueva dictadura o la existencia de un nuevo proceso de desaparición para retratar políticas de exclusión o autoritarias del presente que por más que lo sean bueno distan de configurar una situación similar a la vivida en el país durante la dictadura militar y en relación a los pedidos de ciertos militares ante instancias regionales de derechos humanos bueno es un fenómeno bien llamativo que creo que nos habla de la expansión lo que viene a afirmar esta idea de la constitución que traté de desarrollar en mi exposición de la constitución de la cultura de los derechos humanos en el país como una como parte del sentido común local ¿por qué? porque justamente los militares buscan en las instancias regionales de derechos humanos defenderse a través justamente de la idea de que sus derechos humanos están siendo vulnerados es decir no cuestionan como en el pasado los derechos humanos como una estrategia del comunismo internacional etcétera sino que buscan el refugio y la defensa en la cultura y en la estructura jurídica internacional institucional y jurídica internacional de los derechos humanos aquí es llamativo como diversos grupos de familiares y relaciones sociales de los militares acusados o presos por violaciones a los derechos humanos han constituido organizaciones en espejo de las organizaciones de derechos humanos hay un centro de estudios sobre terrorismo que es el espejo o trata de ser el espejo del centro de estudios legales y sociales hay un familiares de presos políticos que trata de ser el espejo de familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas los presos políticos serían en este caso los militares que están presos por violaciones de derechos humanos hay una asociación memoria completa que trata de contestar a las agrupaciones de memoria de los organismos de derechos humanos o memoria abierta que es una organización creada por el movimiento de derechos humanos es decir hay una un reconocimiento en esta en esta estrategia del papel central de los derechos humanos de la presencia de la cultura de los derechos humanos en la cultura política local y creo que nos habla no solamente yo entiendo la pregunta como bueno como parte de un clima latinoamericano de avance en muchos países de sectores reaccionarios uno podría nombrar a varios lo estoy pensando centralmente en Brasil y Bolsonaro como que en ese clima estos militares buscan bueno yo creo que en realidad tiene que ver con que buscan legitimidad y defensa en aquellas instituciones y mediante la creación de ciertas organizaciones que son parte de esta cultura de los derechos humanos ya no la cuestionan sino que buscan ampararse en esa cultura para legitimar sus demandas porque encuentran que esa cultura ha permitido los avances que yo mencioné antes en materia de reivindicaciones para las víctimas de las dictaduras de los años 70 gracias doctor por todas sus respuestas bueno para ir finalizando solo preguntarles que tendrían alguna reflexión final sobre el tema y alguna recomendación tal vez para los estudiantes de historia de peregrado que se están embarcando en proyectos de investigación ya sea sobre este tema o en general como ustedes bueno de nuevo primero de todo agradecerles por la invitación me ha sido un gusto bueno yo diría que es una historia esta historia de las luchas por los derechos humanos en América Latina que todavía está por escribirse hay una cantidad de áreas vacantes en la construcción en la elaboración de conocimientos sobre este periodo significativas que merecen ser estudiadas digo es interesante porque cualquier objeto de estudio tiene áreas vacantes el desafío es tratar de pensar identificar aquellas áreas que son claves o que pueden ser significativas para tratar de dar cuenta del periodo para explicar para proponer conocimiento original porque no han sido tratadas o para discutir ciertas ideas antecedentes contribuciones antecedentes que han propuesto determinadas perspectivas sobre tal o cual objeto y digo hay todavía mucho por escribir mucho por estudiar en este tema de la constitución de los derechos humanos como cultura política en América Latina para atender a las singularidades nacionales a las claves las resonancias nacionales y locales de los derechos humanos a los procesos de memoria que son muy diversos en cada país y según los diversos grupos étnicos sociales que los componen en Argentina por ejemplo sabemos muy poco la memoria de los trabajadores sobre la represión hay muy poca producción académica sobre la memoria de los trabajadores siendo por ejemplo como señalé antes un 30% de los desaparecidos obreros según la Cornelette siendo significativo el porcentaje de víctimas obreras bueno en el Perú la cuestión étnica es clave para avanzar en la comprensión de los sentidos de la violencia de la memoria de la cultura de los derechos humanos así que bueno alentarlos al desafío de hacer historia de estos presentes de estos pasados presentes porque siguen constituyendo parte central de la agenda jurídica política cultural de América Latina bueno gracias doctor por esta ponencia también gracias a todos los asistentes bueno recordarles que sobre jornadas historiográficas para una siguiente ocasión pueden seguirnos en nuestras redes de Facebook o Instagram y esperamos contar con su asistencia en una próxima ocasión gracias bueno gracias a ustedes y hasta una próxima vez gracias